Y vuelve el sabor de la cumbia Con caramelo Johnny Velasco Marquito Medina Rosa ¡Oy! 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 En este sabor Dicen que en la lejanía se escucha una canción Dicen que en la lejanía se escucha una canción El lamento de la gente que sale de su nación Tristes dejan su familia, llevan roto el corazón Salen con valor y honestidad Y a la vez muy tristes dejan su hogar Salen con valor y honestidad Los niños en casa ruegan por papá Triste pa' un latino ¡Oye! ¡Qué malo! Triste pa' llorar llorando Vive suplicando ¡Ayúdame Dios! Triste pa' un latino ¡Oye! ¡Qué malo! Triste pa' llorando ¡Vive suplicando! ¡Ayúdame Dios! Triste pa' un latino Triste es su cantar Abandonó su patria Abandonó su hogar Triste pa' un latino Triste es su cantar Abandonó su patria Abandonó su hogar Abandonó su hogar Y en la unión americana ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Cumbia! Dicen que en la lejanía Se escucha una canción Dicen que en la lejanía Se escucha una canción El lamento de la gente Que sale de su nación Tristes dejan su familia Llevan roto el corazón Salen con valor y honestidad Y a la vez muy tristes Dejan su hogar Salen con valor y honestidad Los niños en casa Ruegan por papá Triste pa' un latino Oye que malo Triste pa' llorando Vive suplicando Ayúdame Dios Triste pa' un latino Oye que malo Triste pa' llorando Llatinos hermanos Vive suplicando Ayúdame Dios Triste pa' un latino Triste su cantar Abandono su patria Abandono su hogar Triste pa' un latino Triste su cantar Abandono su patria Abandono su hogar Abandono su hogar Venga ese sabor, venga ese sabor Suena ese acordeón, suena ese acordeón ¡Combia! ¡Combia!